Llegué a este mundo con una condición diferente, nací siendo hemafrodita y mis padres tomaron la decisión por mí de lo que ellos creyeron que yo iba a ser siempre, una mujer. ¿Por qué? Porque mi útero estaba bien formado, había terminado de formarse y entonces en los exámenes ellos se dan cuenta de esto y dicen no, pues si esto se termina de formar bien, la inclinación de ella es ser mujer y la vamos a operar. Toman la decisión por mí, una decisión que hoy me está costando muchísimo, me pesa. ¿Por qué? Porque yo crecí creyendo que mi gusto era así a los hombres y que yo era una mujer. Me caso, no le puedo dar hijos a este hombre porque por más de que mi útero se hubiera formado, yo no puedo producir los óvulos necesarios para poder fecundar un hijo. Y pasa que mi cuñada es una mujer que le gustan las mujeres y ella tenía su pareja, mi cuñada es mi amante, mi cuñada fue la que me ayudó a darme cuenta, de verdad descubrir mi identidad y demostrarle a mi familia lo que en realidad a mí me gustaba. Pero cuando yo hablé, pues a mi papá le pareció que yo era una vergüenza para él, a mi mamá no le gustó mucho la idea. Y me tocó seguir manteniendo una relación oculta, relación que se me sale de control porque me enamoré de esta mujer, porque me di cuenta que soy feliz con ella y que mis gustos, por más de que mis padres se hubieran tomado la decisión de dejarme un órgano, ese no era el que yo quería, esa no es la realidad mía. Mis padres toman la decisión de operarme cuando yo tenía 12 años, cuando ellos me hacen exámenes, me llevan a ginecólogos, se dan cuenta que mis desarrollos eran más femeninos en la parte física, a mí me salen mis senos, todo mi desarrollo apuntaba más a ser de femenino. Entonces mis papás toman la decisión y yo me acuerdo que ellos siempre me vestían a mí como una niña e inclusive me tenían estudiando en un colegio de monjas porque ellos también creían que si mantenían en oración y que yo me enfocara viendo todas las niñas, pues mis gustos iban a terminar como de aclarar mi identidad y que mis gustos se iban a inclinar por ese medio. Yo creo que no, porque yo estudiando en medio de tantas niñas como que más me confundí. Empiezo a hacerme preguntas. A mí me gustaba más jugar el fútbol, a mí me gustaba más juegos bastos, a mí me gustaba jugar brusco, a mí me gustaban otras cosas. Mi papá se empieza a dar cuenta de esto y entonces deciden sacarme de este colegio de monjas, es cuando deciden la operación, es cuando ellos toman la decisión. Y empiezan a hablarme, me llevan a un psicólogo, bueno usted es una mujer, usted ya se tomó la decisión de que usted es mujer, me empiezan a mostrar fotos, a los hombres no les sale esto, a las mujeres, bueno todo, y me empiezan a dar esa ideología. Yo crecí así, me metí con un hombre, lo conozco, me entrego a él, me gustó la idea, no lo voy a negar, me pareció que sí. Entonces terminé como de confirmar, sí me gustan los hombres, sí voy por ahí, me caso, esta persona, tenemos una relación extensa y me caso. Y empezamos a formar un hogar, él empieza con tratamientos porque quería un hijo, yo empiezo con tratamientos, no se podía, me tocó confesarle a él mi verdadera condición, los problemas con los que yo había nacido, la decisión que habían tomado mis padres, que eso a mí no me permitía ser mamá, que por qué no se lo había confesado desde un principio y empiezan los problemas, para mí, en mi matrimonio. Entonces de esto se entera mi cuñada, porque él era el mejor amigo de su hermana y él le cuenta, mi cuñada viene a hablar conmigo. Mi cuñada, sí, pues de ella desde muy jovencita se había mostrado como ella era, la familia de ella la aceptaba, todos la querían y ella tenía su pareja, mujer. Entonces mi cuñada se viene y se acerca a hablar, me empieza a decir que qué pasaba, que por qué no había hablado con el hermano, que el hermano se sentía triste. Y yo le decía que pues yo tampoco sabía, mire, a mí me pasaba algo, mi esposo se iba a jugar al fútbol y yo me iba con él, y yo le jugaba al mismo ritmo de ellos. Mi esposo se sentaba a compartir con sus amigos y yo me sentaba al ritmo, yo me sentía hombre. Y mi esposo debe ver todo eso y cuando yo le cuento mi condición, pues él sintió que se había casado con un hombre, él dijo sus verdaderos gustos son otros, usted no sé qué, empezó a atacarme, entonces manda a mi cuñada, mi cuñada es cuando él se desahoga con la hermana, mi cuñada viene y habla conmigo y yo le digo a ella que no sabía qué hacer. Ella me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, dígame la verdad, usted qué siente por mi hermano. Yo le digo, yo lo quiero, porque yo me enamoré, o sea, yo me casé enamorada de su hermano, pero no puedo tener hijos, mis condiciones son otras. Y ella empieza a decirme, ¿alguna vez ha pensado la posibilidad de que a usted le gusten las mujeres? Y yo, pues, quizás uno, pero pienso que eso nos pasa a todas las mujeres. Yo veo pasar a una mujer y yo digo, tan bonita, bonito ese cuerpo, bonito esto, bonito aquello, las admiro. Cuando veo cierto tipo de películas, me gusta más verlo entre mujeres. Y ella se queda mirándome y me dice, bueno, ella seguía una conversación conmigo, se vuelve mi amiga y ella tiene una pelea por allá con su novia. Nosotros dos, nosotras dos nos reunimos, ella llega a la casa, se empieza a desahogar, estaba llorando. Mi esposo la vio muy mal, como ellos dos eran tan buenos amigos, mi esposo se fue. Me dijo, hable con ella, entiéndala, escúchela, yo veo que ustedes dos se las llevan muy bien. Mi esposo me dejó solo con ella. Y fue el día que yo descubrí de verdad quién soy, lo que quería, para dónde iba. Porque ese día, hablando con ella, ella se acerca, empezamos a tocarnos, empezaron a fluir cosas entre las dos. Conocí por primera vez lo que era en realidad estar con una persona en todo el sentido de la palabra. Conocí lo que era de verdad sentirse realizada como persona. Y después de eso no fui capaz como de salir. Fue como si me hubieran mostrado mi realidad y me empeñé en ella, en decirle a ella que ella me había ayudado a descubrir cosas. Ella me decía, no puede pasar más. Fue un día de error, fue un día de dolor mío. Fue un día en el que yo estaba llevada por el alcohol. Estábamos solas, pero esto no puede pasar. Es mi hermano, yo no le puedo hacer eso a mi hermano. Y yo lo entendía. Yo le decía, yo tampoco quiero hacerle eso a su hermano, pero no sé qué me pasa. Y quisimos ocultarlo. Se lo confesé a mi mamá y a mi papá. Yo lo senté y les dije, acabo de descubrir mi realidad. A mí me gustan las mujeres. Estuve con una persona igual que yo y me sentí bien. Esa soy yo, de verdad. Eso es lo que yo quiero. Mi papá me dijo que yo era una vergüenza, que yo era una mala hija, que me aborrecía, que me despreciaba. Mi mamá me dijo que no me lo iba a permitir, que yo tenía un matrimonio maravilloso, un hombre maravilloso, que por qué ir a hacer esto. Y sí, mi esposo era un hombre bien, pero yo no tenía la culpa. Ellos habían tomado una decisión por mí y me habían como enclichado en eso y yo no era eso. Empecé a buscar a mi cuñada desesperada. Yo le decía, por favor, no me deje sola. Y ella siempre se aislaba, se aislaba. Ella le confiesa a su hermano lo que había pasado entre nosotros. Le muestra los mensajes que yo le enviaba. Le dice que la realidad era que yo era un hombre en un cuerpo, una mujer, que se separara porque yo le iba a poder hacer mucho daño. Mi esposo efectivamente me pide el divorcio. Deja de hablarle a su hermana. Y yo conozco otra persona. En mi afán de seguir mirando si era así, me meto con otra persona, mujer también. Y me doy cuenta que sí, que sí era mi gusto, pero que yo me había enamorado de mi cuñada porque, no sé, era el afán de estar era con ella. Y luego, después de esta mujer, estoy con otro hombre porque yo decía, de ver el rechazo de mi mamá, de ver los desprecios que mi padre me hacía, yo decía, no puede ser. Y busco otro hombre y empecé a yo misma atacarme. Yo misma me lastimaba estando con diferentes hombres porque yo sentía que tenía que volverme a gustar los hombres a como diera lugar porque yo no podía ser la deshonra de mi familia. Pero no pude, no pude. La persona que era mi cuñada también no se resistió y volvió a buscarme y volvimos a empezar una relación, pero una relación en silencio. Algo que nos toca en secreto porque su hermano volvió y le habló, volvió y confió en ella. Se dio cuenta del perfil de mujer que yo me había vuelto y se refugió de nuevo en su hermana. Son grandes amigos y nos toca una relación a escondidas. No sé qué hacer porque esto que ustedes ven acá frente a ustedes no lo escogí yo, lo escogieron mis padres. Yo quiero andar con mi cabello corto, yo quiero vestirme de otra manera, yo quiero quitarme esto, yo quiero ser diferente. Porque yo no me siento bien así. Y sé que por muchos años estuve casada, fui feliz, pero después me di cuenta que era algo que yo trataba de mantener para agradar a otros. Pero yo no me agradaba ni yo misma. Ahora sí, ahora soy feliz. Cada vez que abro mis ojos y estoy frente a esa mujer, que ella es la que despierta a mi lado, me siento completa, me siento llena. Voy a una iglesia católica, escucho la misa y la gente me señala que a qué voy. Yo no pedí nacer así. Esta fue una condición con la que yo llegué. ¿Por qué no esperara que yo creciera y yo experimentara y yo supiera que quería? ¿Por qué mi vida la tenían que dañar otros? Y yo, en mi camino y en mi afán de encontrar mi identidad, lastimé a muchos. No me justifico, pero yo no soy lo que mi familia quiso construir. Y ahora que quiero ser lo que yo de verdad siento que soy, estoy lastimando, estoy pisoteando, me desprecian. No tengo derecho ni de ir a una misa porque para nadie soy digna, porque yo no soy una gran mujer, porque soy lo peor de mi familia. Y a veces trato de que eso no me importe porque soy feliz cuando me siento plena. Plena, pero falta. Falta algo que no sé qué es. Yo no pedí nacer así. Yo no pedí venir a este mundo así. Yo no planeé lastimar a la gente, pero es lo que hay. Es lo que llevo dentro. No sé cómo cambiarlo.